Hola, bueno, como ya sabéis hoy es 21 de marzo y empieza la primavera, así es que vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a hacer flores, serán tutoriales, os pondré cómo organizo yo mis flores y demás, ¿vale? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo donde empezaremos ya a hacer una de las flores, ¡adiós!